Y durante allanamientos fueron capturados dos presuntos pandilleros, a ellos se les acusa de asesinar a un menor de edad y también de protagonizar otros ataques armados. Siete allanamientos se efectuaron en varios municipios y en la ciudad capital, en contra de pandilleros que se dedican al cobro de extorsión y sicariato. Como resultado, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público lograron la captura de los hermanos Jason Henry Ramírez, alias El Jorocho de 23 años, y Edwin Jesús Ramírez de 19, sindicados del asesinato de una persona y de perpetrar varios ataques armados. En la tercera avenida y primera calle de la zona 16, el domicilio donde fueron detenidos, agentes localizaron dos fusiles AK-47. Se remitió al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a un joven de 17 años y esto va relacionado específicamente en temas de extorsión, en temas de sicariato. Los integrantes de la Mara 18, pues son estas tres personas que estas personas participaron en un hecho armado, en un ataque armado ocurrido el 12 de octubre de este año en la colonia Santa Rosita, en la zona 16. Asimismo, agentes lograron la captura de tres pandilleros de nacionalidad hondureña cuando se transportaban en un bus en el departamento de Izabal. Los hombres y una mujer, que en este caso el trabajo coordinado con las instituciones policiales, tanto de Honduras y Guatemala, se hace por medio de, en este caso del Instituto específicamente de Migración, por el momento se ha trasladado a estas tres personas hacia la Dirección General de Migración de esa localidad para su respectiva expulsión de Guatemala.